Las razas de perros más vendidas. ¿Cuál prefieres tú? ¡Hola! Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te traemos una lista con las razas de perros más vendidas en el mundo. Al igual que los seres humanos, todos los perros son únicos y especiales, no importa la raza de la que sea, cada uno tiene su propia personalidad. Ahora bien, es cierto que existen ciertas cualidades que se presentan en unas razas concretas, de ahí que muchas personas las escojan para llevarlos a casa. Por ello vamos a conocer las razas de perros más vendidas en el mundo y su carácter. De esta forma tendrás una guía a la hora de elegir a tu mascota. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hay que tener en cuenta que cuando se elige a un perro, no solo es basado en su estética. El factor primordial es que se adapte al estilo de vida del dueño. Ahora sin más, vamos a conocer las razas de perros más vendidas. Labrador. El labrador siempre ha sido uno de los perros más vendidos y populares en todo el mundo, de ahí que salgan hasta en los anuncios. ¿A qué se debe esto? A que es una de las razas más juguetonas, más obedientes y más cariñosas. Los labradores se llevan tanto con los niños como con los adultos, así que es la raza perfecta para una familia numerosa. Beagle. La segunda de las razas de perros más vendidas en el mundo es el Beagle. Este adorable compañero es un gran cazador, protector y es muy inteligente. Es cierto que a veces puede no ser todo lo cariñoso que quisiéramos, pero es un perro muy bueno para tenerlo con los pequeños de la casa. Los protegerá como si fuesen sus propios cachorros. Además, estos perros siempre quieren jugar, por lo que no les incomodará que los niños siempre quieran jugar con él. Golden Retriever. La raza Golden Retriever se caracteriza por su paciencia. Son perros que tienen demasiada paciencia, por norma general, así que es ideal para los niños más pequeños. Asimismo, el Golden Retriever es muy cariñoso, tierno y dinámico. Querrá jugar siempre con nosotros. Se adapta a cualquier tipo de circunstancia, por lo que no debes temer por ello. Su temperamento no es de perro guardián, aunque sí son muy obedientes. De hecho, por su alto nivel de sociabilidad con las personas, se utiliza comúnmente como perro guía, perro de asistencia, ayuda y rescate. Dálmata. El Dálmata ganó mucha popularidad gracias a las películas de Disney. Desde entonces se ha convertido en una de las razas de perros más vendidas en el mundo. Las manchas de este pequeño le dan una personalidad única que les encanta sobre todo a los niños. En cuanto a su carácter, el Dálmata es un perro bastante fácil de llevar, aunque en ocasiones puede ser un poco alocado. La raza Boxer tiene un encanto especial y es por ello que se ha convertido en una de las razas más populares y queridas por todos. Además, es la raza ideal para convivir con niños debido a su instinto protector. Cuenta con una paciencia infinita y tiene un carácter muy noble. Eso sí, tiene mucha energía, por lo que hay que procurar que la gaste en el día a día. Cocker Spaniel El Cocker Spaniel, o simplemente Cocker, es otra de las razas que en los últimos años ha adquirido una gran popularidad debido a su aspecto tan enternecedor. Es de tamaño mediano, por lo que se adapta a la perfección a cualquier tipo de vivienda. Son muy activos y también tienen un fuerte temperamento. La educación en esta raza es muy importante. Chihuahuas Entre las razas de perros más vendidas del mundo se encuentra el Chihuahua. Es un perro muy demandado debido a su tamaño. Es tan pequeño que cabe en cualquier sitio. Eso sí, a pesar de parecer débil por su tamaño, el Chihuahua tiene un carácter bastante fuerte y muy poco paciente. También hay que tener en cuenta que es muy territorial, por lo que querrá dominar todos los rincones de la casa. Schnauzer Esta raza, dependiendo de su tamaño, se divide en tres categorías. Miniatura, estándar y gigante. Es un perro activo, cariñoso e inteligente. Su característica más distintiva son las barbas y cejas largas y espesas. Son amigables y cariñosos. El Schnauzer siempre está alerta siendo un excelente perro guardián, aunque su naturaleza vigilante puede llevarlo a ladrar de manera constante. La inteligencia de esta raza es superior a la media. Se recomienda empezar el entrenamiento y socialización desde temprana edad y proporcionarle también ejercicio diario. Es una raza canina que se caracteriza por ser juguetón, inteligente, fiel y fácilmente entrenable. Son energéticos y excelentes con los niños. A veces tienen problemas de comportamiento. Si no reciben los estímulos físicos y mentales adecuados, estos perros se aburren y pueden volverse ladradores y destructores. Pastor Alemán Es un perro con muchas cualidades, por eso es uno de los perros más queridos y vendidos. Es un perro sociable y adiestrable por naturaleza y puede ser la mascota perfecta si se le adiestra correctamente. Es un perro obediente, alegre, cariñoso y muy inteligente. Se puede llevar bien con los niños y con otros animales, solo hay que tener cuidado ya que a veces no controla su fuerza. Husky Es un perro que si se educa y socializa desde cachorro, será un excelente perro familiar, ya que son cariñosos con las personas. También tiene un gran instinto de manada, por lo que no es recomendable a esta raza si va a estar mucho tiempo solo. Es un perro activo que necesita de caminatas y también de estimulación mental. Pug Son perros juguetones que les gusta la interacción y les encanta tener la atención constante de sus amos, aunque pueden ser recelosos ante los extraños. Pueden ser un poco rebeldes y desobedientes también. A veces no acuden cuando se les llama, sino más bien cuando ellos quieren. Un Pug saludable se comportará muy energético los primeros años de vida, pero a partir de los 5 años ya son más tranquilos. Aquí termina nuestra lista de razas de perros más vendidas. Hay que aclarar que este listado es algo general. Hay un sinfín de razas que podrían estar dentro. También hay que considerar que el listado puede cambiar dependiendo del país. Y como dice una frase, hay gustos para todos. A veces los humanos nos sentimos más identificados ya sea por su estética o comportamiento con una determinada raza. Y esto sería todo por hoy. Nos puedes dejar debajo en los comentarios cuál raza agregarías a la lista. Tampoco se te olvide, si te gustó el video, dejarnos un like y suscribirte al canal, además de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!